Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino, Año Escolar 2021-2022, Recurso Pedagógico, Educación Física, Primaria. Soy la profesora Nairovis David, con su permiso me voy a retirar el tapabocas para que me puedan escuchar. En este segundo contenido vamos a ver lo que son las formaciones grupales, nuestros compañeros nos van a ayudar para que lo observen. Presten mucha atención, vamos a hacer la formación de circunferencia. Ahora vamos a realizar la formación de ajedrez, que lo vamos a hacer como en el tablero de ajedrez. Formación semicírculo. Y ahora vamos a realizar la formación fila, que es uno al lado del otro. Y para culminar vamos a hacer la formación columna, que es donde nos debemos colocar todos, uno detrás del otro. Espero que hayan observado bien cada una de las formaciones para que puedan realizar su tarea con comodidad. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.